Este es un audiobook de mi primer libro manual de supervivencia publicado en el 2013. Está dedicado a Marta, mi hija, para que siempre recuerde que es amor y luz. El primer capítulo es viviendo al límite, malviviendo en la selva. Introducción. Si te encontraras por accidente en la selva después de la colisión inesperada del avión que te llevaba hasta Honolulu para disfrutar de unos días de merecido descanso o quizás a otra ciudad por motivos de trabajo y tuvieras que buscarte la vida para sobrevivir, no tendrías más remedio que actuar. Después de los primeros minutos para valorar tu estado y darte cuenta de la magnitud de la situación, tendrías reacciones diversas que posiblemente te sacudirían emocionalmente. Estarías en shock y sin nadie cerca, al menos a primera vista. Ponte en situación. No hay más supervivientes. Sientes desesperación, pánico. Te puedes permitir unos momentos de desconsuelo, de gritar, llorar, no aceptar, pero sigues estando solo. Por fin y a pesar de la incerteza de no saber si alguien vendrá a por ti, de desconocer si cerca hay vida civilizada, de si encontrarás en lo que aparece una selva de alimentos, agua potable y un espacio lo más cómodo posible para descansar y resguardarte de posibles tormentas o animales salvajes, de sentir angustia por no tener un sistema para comunicarte con el exterior, a pasar de todo esto, actúas. No existe la posibilidad de no hacer nada. Enfadarte e indignarte es inútil. Reclamar a la compañía aérea en estos momentos está fuera de lugar. Luchar contra lo que es, es en vano. Solo tienes una única opción. Aceptar y actuar. Una vez pactas con la aceptación, el instinto de supervivencia te empuja a moverte hacia cualquier dirección, a buscar lo básico para aguantar unas horas, quizás días o quién sabe. Aún con miedo te mueves y en el movimiento te vas olvidando del miedo hasta darte cuenta de que dentro de ti hay una fuerza máxima que te empuja a moverte, con cansancio extremo, con mil preguntas sin respuesta inmediata, con sensaciones y emociones que afloran a borbotones, pero actúas y te mueves. Y en las pausas para tomar aliento te sorprendes de tu capacidad de reacción y superación a todos los niveles. La acción deja las emociones en un plano secundario. Ahora, en este momento, no son prioritarias. Lo prioritario es moverte. Sin movimiento te expones a las inclemencias y al misterio de la selva, a no tener el control sobre tu vida, por insignificante que se haya convertido en solo unos segundos. Pero ¿cómo ha podido suceder esto? No estaba planeado. Claro, siempre existe la posibilidad de un accidente, pero ¿todo iba tan bien? Bueno, más o menos. ¿Sabías quién eras? Tenías un trabajo, aunque con muchos problemas. Acababas de cortar con la novia. Las cuentas en el banco estaban en números rojos. Sufrías migrañas los fines de semana. Quizás no todo fuera tan bien, pero ahora todo eso queda muy lejos. ¿Realmente tenías problemas? Tu nueva situación sí te parece preocupante, pero no hay tiempo para análisis ni conjeturas. Hay que moverse. Lo que importa ahora es la acción. Por eso, a pesar del miedo, actúas. Con todas las consecuencias. Y todos los problemas que estaban en tu vida de verdad, ahora pasan a ser totalmente relativos. No sabes en qué dirección ir, pero vas. Intentas encontrar un lugar en el que poder ubicarte, descubrir dónde estás, con quién estás y qué puedes hacer para recuperar tu vida. La realidad. En nuestra selva diaria, la parte de nuestra vida en la que sentimos que luchamos demasiado, el miedo nos impide movernos, actuar o tomar decisiones para mejorar la situación. Vivimos muchas y repetidas veces situaciones límite que nos deberían motivar a actuar y cambiar, pero el miedo sigue bloqueándonos. Las dudas nos torturan y no somos capaces de tomar decisiones. Permitimos, consciente o inconscientemente, que la tribu, los compañeros de trabajo, la familia, nuestra pareja, decida por nosotros. Pensamos que las cosas ya cambiarán, que en algún momento el viento soplará nuestro favor y nos convertimos en zombies. En cierta manera nos apoyamos y escudamos en la tribu. Nos olvidamos de que nuestra vida es solo nuestra y que somos responsables de ella al 100%. Nosotros debemos llevar el control. Las riendas son nuestras. Lo podemos hacer mejor o peor, pero es lo que sabemos hacer. Y no hacemos las cosas mal a breve, ni herimos a posta, pues sabemos que trae consecuencias a largo plazo. Hacemos y deshacemos según nuestro nivel de conciencia actual, sin más. Vivimos nuestro camino aprendiendo y evolucionando, cada uno a su velocidad, pero ante todo honrando la vida que se nos ha dado. Y en esta honra está el poder que tenemos sobre nuestra vida y la reflexión de que evidentemente tampoco podemos tomar ni manipular la vida de otros ni a un mínimo nivel. Ceder el control de nuestra vida. Inocentemente podemos hacerlo solo con una simple toma de decisiones. Dejar que los padres decidan nuestra carrera, permitir que alguien nos falte al respeto, ceder ante las opiniones del cónyuge, es dar a los demás el poder sobre ella, volviéndonos vulnerables y esclavos a sus deseos, pues de no satisfacerlos, llegaría el enojo y el enfado y el malestar que ello conlleva. ¿Qué tiene que sucedernos para reaccionar y movernos? ¿Es necesario tocar fondo? ¿La vida nos tiene que poner en una situación de límite extremo o de vida o muerte? Esta es la diferencia con la selva de verdad. Allí, completamente solos, expuestos al peligro, a lo desconocido y totalmente vulnerables, decidiríamos qué remedio y nos moveríamos. Aquí en nuestra vida seguimos en afrontar el miedo. Kit de supervivencia. En estas páginas tienes los recursos para sobrevivir en una selva, isla u otro decorado que sientas como extraño durante la mayoría del tiempo. Hay personas que en lugar de sentir que están en una selva, identifican ese entorno como si se tratara de otro planeta. Realmente sienten que no encajan, con casi nada ni nadie. Si este es tu caso, el manual te servirá. Para adentrarte en él, solo necesitarás una mochila imaginaria que contenga, una brújula para sentir el camino que debes tomar. Una piedra por cada trauma y herida vividos. No te preocupes por las piedras que debes poner en la mochila, ya están allí. Además, con el tiempo haremos trueques con ellas, ya que los pesos enlentecen la marcha y no nos dejan ser objetivos al tomar decisiones. Pintura de camuflaje. Un pequeño pañuelo blanco con el que te identificarás al entrar en contacto con otros personajes. Significa que vas en son de paz. Ya tienes tu mochila. Verás que en su exterior hay una etiqueta que pone en caso de emergencia, avisar a... Curioso, no pone ningún nombre, pero ya descubrirás lo que significa. Así que llega la hora del viaje. Nada de medicamentos, alimentos, agua, teléfonos móviles, radios o similares. Estás en la selva con tu mochila y este manual de supervivencia. No te preocupes, te acompaño. Es hora de transformar la supervivencia en una supervivencia. Vocabulario básico en la selva. Chamán. Personaje que domina todo tipo de rituales, energías y que tiene contacto con los espíritus de todos los seres, animados o no. Normalmente vive en medio de la naturaleza. Es amante de la soledad y un muy buen consejero. Ciclo. Tiempo de vida. Tiempo que dura una situación, una relación o una etapa de la vida. Los ciclos van acorde y cambian al mismo tiempo que cambia el nivel de consciencia de la persona. Espejismo. Ilusión óptica. En la selva, con moraleja incluida. Fluir. Dejarse llevar por lo que la vida trae en cada momento. Nos dejamos fluir mientras caminamos hacia un objetivo. Lo que nos venga en esa vía lo consideraremos ayudas y señales que nos indicarán o facilitarán la marcha. Fuente. Origen de la energía, de todo lo que es y existe. Podemos llamarla como más cómodamente nos sentamos. Inteligencia infinita, vida, universo, Dios, amor absoluto. Meditar. Respirar con consciencia, no por casualidad. Estar atento a lo que ocurre en nosotros cuando respiramos. Moraleja. Mensaje oculto detrás de una experiencia o lección que sirve para comprender y evolucionar. Si no se descubre, hay que repetir la lección con otros personajes y en otro entorno, tantas veces como sea necesario, hasta entenderla y asimilarla. Tribu. Conjunto de familias que deciden vivir en comunidad. También podemos llamarla clan. Hay todo tipo de tribus. Tribus amigas, tribus corruptas, tribus marginadas, tribus urbadas, tribus laborales. Piedra. Trauma no superado. Cada piedra representa un trauma o una emoción muy intensa vivida que no se ha aceptado o perdonado, lo que provoca consecuentemente una herida abierta que con el tiempo se va haciendo más difícil de sanar y a la que cuesta más acceder, aunque no es imposible. Somos lo que somos por las piedras que llevamos. Si no intentamos deshacernos de ellas, con el tiempo aumentarán de peso. Ver más información en el manual Máster en la selva. Rol. Papel que cada uno desempeña en según qué contexto, bien sea familiar, laboral, entre amistades o respecto a la pareja. Supervivencia. Ante una situación poco favorable que nos desubica o nos hace sufrir, la opción siempre existe de vivirla de una manera constructiva, de tomarla como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, con una actitud positiva y de gratitud por todo lo que aprendemos de ella. Con ella aplicamos voluntariamente las moralejas. Vampiro. Personaje que se cree alimenta de la energía de otras personas. Tiene debilidad por un tipo de presa en concreto. Se des con baja autoestima y con tendencia a sentirse culpables. Hay vampiros en todas las tribus, aunque si la tribu no lo permite, no puede ejercer como tal. No tiene más remedio que rehabilitarse si quiere seguir en ella. Puede estar camuflado en muchos roles. En la selva. ¿Cómo aprender de ella? ¿Por dónde empezar? Estás en la selva, desorientado. Para nada contabas con esta experiencia. No estaba en tus planes. Estás solo. O eso parece. No conoces el entorno. No sabes lo que hay a 500 metros de ti y lo que haya quizás no te guste. Empiezan a surgir pensamientos que te generan emociones de angustia, inseguridad y miedo. La dimensión de la situación te supera. No sabes qué hacer ni por dónde empezar. Estás sentado sobre una piedra, observando lo que tienes alrededor. En otras circunstancias, quizás te gustaría estar precisamente en este lugar, disfrutando de la naturaleza de unos días de descanso. Pero con estas condiciones no te apetece nada seguir aquí. Los sonidos que te llegan de en quién sabe quién animales te asustan. Vienen de todas partes. No los puedes controlar. ¿Serán aves? ¿Rastreadores? ¿Depredadores? Aunque todo son suposiciones, porque de momento no has visto nada. Solo lo sientes. Parece una escena de película surrealista, porque además tienes a tus pies una mochila que pesa un montón porque está llena de piedras. Y no solo eso. Dentro hay un kit de supervivencia, aunque sin comida, ni cantimplora, ni repelente de mosquitos. ¡Vaya kit! Has intentado sacar las piedras de la mochila, pero no puedes. Lleva una etiqueta que pone, en caso de emergencia, avisad a... ¿A quién? ¿Acaso esto no es una emergencia? Es de lo más absurdo. ¿Pero qué basta? Sientes desesperación y cansancio. Estás cansado de todo. Esto no puede estar pasando. Te sientes perdido más de lo que pensabas. Literalmente estás perdido. Sabes que puedes seguir sentado en la piedra tanto tiempo como quieras o necesites, pero la selva no va a dejar de existir. ¿Qué sentido puede tener el hecho de que hayas aparecido aquí? Tienes que hacer algo. Y ese algo es la clave. De momento no importa lo que sea, pero hay que hacer algo. Dejar de lado el miedo y los lamentos es un paso. Ahora no hay tiempo para ellos. Más adelante ya los afrontarás. Nada quedará por analizar, no te preocupes. Aquí no hay nadie en quien escudarte, ni para oír tus quejas y reclamaciones. Nadie. Ni siquiera la sociedad que te tortura recordándote cómo estás y cómo deberías estar, y que te dice todo lo que no tienes y lo que debes conseguir cuanto antes y con el mínimo esfuerzo. No hay conocidos con los que desahogarte o compartir. No hay familia a la que recurrir. Estás solo. Tu mundo aquí y ahora es la selva. Este es tu presente y en cada presente debes tener un objetivo por pequeño que sea. Si tú no pones el objetivo, lo pondrá la selva por ti. Y si es así, no valdrán los lamentos. Ahora tienes la oportunidad de activarte y de hacer algo por ti mismo en la circunstancia en la que te encuentras. El paso que decidas dar estará bien. Nadie lo juzgará. Estás solo. Cuando decidas qué hacer, muévete. Si realmente te sientes muy mal, decide un objetivo pequeño, como por ejemplo explorar el entorno y familiarizarte con él, ver qué hay. Proponte algo que creas capaz de conseguir. Eso será suficiente. Esta es tu selva, aquí y ahora. Esta es tu película. Esta es tu vida. Y tú eres el protagonista. Con el movimiento, con la acción, los pensamientos pasan a un segundo plano. Uno se distrae del sufrimiento ni que sea durante un rato. Y si el objetivo es explorar el entorno, pues se actúa hasta conseguirlo. Luego ya verás qué hacer. Si te conectas con el objetivo que te has marcado, tu vida empezará a cobrar sentido, por lo menos de inmediato, que al fin y al cabo es lo que importa. Estás en la selva. Ahora no debes tener en cuenta el futuro. Está totalmente fuera de lugar pensar en él. Y lamentarte por tu pasado o por lo que te acaba de pasar es irrelevante. Importa lo que haces contigo mismo ahora. En la realidad. Cuando uno tiene la sensación de que realmente, realmente en su mente real no encaja, siente que es de otro planeta, que las cosas no salen, que es mejor conformarse con la situación actual porque al menos es conocida. Cuando uno se ha adaptado y resignado a ella y desconfía de lo que puede venir, está en la típica situación para que en breve la vida lo ponga al límite de su relativo equilibrio y, consecuentemente, de sus emociones. La vida lo pondrá entre la espada y la pared para que tome decisiones y recupere el control de su vida para que recuerde quién es, sus posibilidades y para qué está aquí. Así es. Llamaremos a estas situaciones límite. Se pueden interpretar como un aviso por megafonía de que algo va mal, de que hay que cambiar y ponerse manos a la obra. En cualquier área de nuestra vida, laboral, pareja, salud, familia, amistades, podemos vivir una situación difícil, antinatural, que nos incomoda o incluso nos hace sufrir, que nos aleja de nosotros mismos y en la que no somos auténticos. Por ejemplo, al posponer una y otra vez una simple toma de decisiones, al no saber qué estudiar, cómo sacar la empresa adelante, cómo conseguir más ingresos, cómo cortar la relación de pareja, al desconocer cómo poder convivir con alguien armoniosamente, cuando se trata de lograr un puesto de trabajo o se trabaja en algo que no gusta y no se sabe cómo cambiar la situación al superar un problema de salud, vivimos con angustia estas etapas, pero no decidimos nada. Por miedo, por inseguridad, por no saber muy bien cómo hacerlo o por dudar sobre si la decisión es la acertada o no. Y mientras, el tiempo va pasando. Lo que hace unos meses nos parecía un problema normal, hoy se ha convertido en uno mayor. A veces podemos creer que un problema muy grande necesita una solución de la misma magnitud y ante esta reflexión lo dejamos a merced del tiempo. Aunque esta es una opción, si intentamos dar un pequeño paso invitando a un posible cambio que nos aligere un 1% la carga que llevamos, es posible que la situación mejore. Es un riesgo que vale la pena vivir. Dejar que las cosas se arreglen por sí solas, en según qué ocasiones puede funcionar. Pero cuando está en juego el equilibrio y la paz emocional mental, toda inactividad es contraproducente. Hay que hacer algo. Lo que se ha hecho hasta ahora ha servido para que la situación sea la que es en este momento y no parece que vaya a cambiar. Creer que el exterior cambiará por sí mismo es de ingenuos. No todas las personas cambian y si lo hacen quizás no sea nuestro gusto, así que es mejor dejar que sea como quieren ser. Ni la mayoría de los problemas se resuelven de la noche a la mañana. Si lo que estamos viviendo no nos gusta, hay que rectificar. Es nuestra responsabilidad y ya sabemos que rectificar es de sabios. Entonces llegan las dudas. Hasta se duda de uno mismo. Porque puede que la decisión que se tome y se lleve a cabo no salga bien. Pero alguien tiene que mover ficha. Y ese alguien eres tú. Pues si permites que los demás muevan ficha en tu película, dependerás siempre de lo que sientan y hagan. Dependerás de su perspectiva. Y entonces no habrá lugar para lamentos ni quejas. No podrás reclamar a nadie. Al fin y al cabo la vida es de uno mismo. Y hay que actuar. Pero ¿qué debes hacer? Pues algo diferente a lo que hayas hecho hasta ahora. Buscar soluciones mentales y técnicas en según qué momentos no sirve. Además, debido al estrés emocional y al cansancio mental y físico, puedes no ser objetivo. Tener en mente conjeturas, oposiciones, dependencias, posibilidades, recuerdos de resultados pasados, no es práctico. Y ante tanta actividad mental no te mueves. Te colapsas. Sigues igual. O te distraes en otras cosas provocando que el problema sea cada vez más importante. Puesto que has dejado la responsabilidad de decidir y actuar provisionalmente desactivada y otros la toman por ti, tu vida ya no está en tus manos. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar un camino más natural que no te impida actuar? ¿Qué puede ser más fácil? Sentir. Así de simple. Sentir lo que te gustaría hacer. Lo que quieres hacer realmente. ¿Es aquí donde quieres estar? ¿Aquí y ahora? ¿Cómo te gustaría que se resolviera esta situación? Responder da pereza. Responder da miedo. Porque una vez verbalizamos lo que sentimos y queremos, es cuando salimos a la luz y nos permitimos ser nosotros mismos. Y entonces hay que hacer algo. ser coherentes y actuar. Si no nos mostramos, no nos comprometemos a nada y no nos implicamos con nosotros mismos. Debemos sentir, actuar, tomar decisiones y ser coherentes con lo que queremos, sentimos y con la decisión tomada. Permitirnos ser auténticos. Sin más. Huir o hacer ver que la situación que nos preocupa no existe, no sirve. De ser así, no evolucionaríamos. Pues gracias a las situaciones difíciles, tenemos la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Desaparecer del mapa tampoco funciona. Puedes camuflarte en la selva durante algún tiempo, pero el problema pendiente de solucionar vendrá a ti, estés donde estés. Y de la misma manera en que te estás camuflando, el problema vendrá disfrazado de otro personaje o situación. Tendrás que afrontarlo de nuevo. No hay escapatoria. Si sientes que no es aquí donde quieres estar, o sí, pero no estás en condiciones o con esos personajes, cambia. Siente. Pero hay más. En este momento de dudas, la mente te recuerda que tienes responsabilidades. Responsabilidades, pactos, compromisos, promesas, condiciones, todo es lo mismo. Un lastre que pasa factura a largo plazo. Pero las responsabilidades son una cosa y el boicot es otra. Las excusas son gratuitas, no comprometen a nada y funcionan. Cada responsabilidad te obliga a seguir donde estás y, por tanto, el problema se eterniza hasta que supuestamente termina. No obstante, es muy probable que al caducar una responsabilidad adquieras otra y así vayas olvidando lo que te gusta, lo que realmente te hubiera gustado hacer en algún momento de tu vida. Aunque a nivel consciente aceptemos esta situación, el subconsciente la vive y transforma en tristeza, depresión, enfermedad, porque un deseo no materializado trae muchas consecuencias, sobre todo a largo plazo. En cambio, los deseos expresados deben ir acompañados de una acción e intención de conseguirlos, aún no sabiendo cómo, y de una coherencia total en todo lo que pensamos, decimos y hacemos durante el camino hacia su logro. Y eso requiere mucho trabajo. Por eso solemos escudarnos en cualquier motivo que sea creíble. Supervivencia. Si reconocemos que tenemos unas responsabilidades que no podemos desatender y que no son prioritarias en nuestra vida, debemos tener en cuenta que éstas no tienen por qué obstaculizarnos el querer iniciar un camino para lograr algo que anhelamos desde hace tiempo o que consideramos que ahora mismo nos haría sentir más felices, por insignificante que sea. Puede ser mejorar una relación y prepararse para ello, empezar un trabajo o estudiar la carrera que siempre hemos querido cursar. Todo se puede conseguir. Podemos encontrar fórmulas que nos ayuden a organizar nuestro tiempo, a ser más eficaces. Podemos pedir colaboración o ayuda a alguien de confianza. Nunca es tarde para empezar. Solo dando un primer paso, el camino ya se hace más visible. Lo vemos posible. Y en el camino al objetivo nos dejaremos fluir. Cuando ya estamos decididos a intentar conseguir nuestro deseo, cuando hemos tomado el sendero, en él nos encontraremos con ayudas, sorpresas, complementos, nuevas ideas, letreros que nos propondrán una ruta más fácil, indicadores de velocidad que nos alentarán a seguir la marcha, o semáforos en rojo que nos pararán para que valoremos nuestras opciones. Fluiremos dentro de la acción. Estaremos atentos a todo lo que nos viene como una señal de que vamos bien o de que es mejor cambiar de perspectiva. ¿Cómo presentarme ante la tribu? Estás en la selva, explorando, observando lo que tienes alrededor. Te vas familiarizando con los sonidos de las aves, con los colores de la vegetación, con los olores que vienen de la tierra o de las flores, con tu cuerpo moviéndose a través de los árboles y plantas. Sigues asustado, pero caminas y lo haces con la mochila a hombros. Pesa mucho, demasiado. Los hombros te duele, te duele todo. Mientras marchas, tu mente va a mil por hora. Razonas que lo mejor sería encontrar un sitio en el que pasar la noche y cobijarte. Encontrar agua también estaría bien. De repente te sientes observado. Oyes voces. Te quedas en alerta, intentando identificarlas. ¿De dónde provienen? Miras a tu alrededor para comprobar que no hay nadie cerca. No, pero sigues oyendo las voces. Ajustas la dirección que llevabas para acercarte a ellas. Sientes que acortas distancia. Estás cerca y decides echarte al suelo para no ser visto. Prudencia ante todo. A lo lejos ves un pequeño campamento. Hay personas. Bastantes. Todas están ocupadas. Parece una tribu. Por el momento no haces nada. Solo observas. No entiendes sus palabras. Buscas en la mochila las pinturas de camuflaje. Estás valorando pintarte la cara para pasar desapercibido. Y tienes el pañuelo blanco que podrías atar a una rama. Sigues mirando sin decidirte. Hay mucha actividad pero dentro de un orden y se respire un ambiente de calma y armonía. Piensas. Si no haces nada te pueden encontrar y a saber. Aunque no parecen caníbales. Te puedes pintar la cara y seguir la marcha hasta encontrar otra gente que quizás hable tu idioma. Pero esta tribu no parece violenta. Entonces, ¿por qué deberías pintarte la cara? Puedes ir hasta ellos con el pañuelo blanco alzado. Pero, ¿y si no te entienden? Estás tan cerca. Sientes que vas a desfallecer. Te asaltan las dudas. Estás muy cansado. Coges el pañuelo. Pero, ¿por qué iban a fiarse de ti solo por llevarlo? Pueden pensar que llevas armas en la mochila. ¿Por qué tienes que dudar tanto? En la realidad, aun habiendo tomado alguna decisión y empezado un camino, uno puede seguir sintiéndose de otro planeta, sintiendo que no termina de encajar. Y esto puede provocar más dudas. No importa. Pasará. Aun con dudas hay que seguir. Hay que confiar. Nada de lamentos. Quejarse implica un desgaste de energía mental, emocional y física. Tenemos el derecho al pataleo, pero solo durante un momento. De nada sirve repetir los llantos ni las quejas un montón de veces. Esto no hará que una situación cambie. Lo que sucederá es que nos sentiremos cada vez más víctimas y pequeños. ¿Es tan importante encajar? Bueno, vivimos en una super tribu. Podemos camuflarnos y pasar desapercibidos. O podemos involucrarnos en ella, aportar lo mejor de nosotros mismos y nutrirnos de lo que nos ofrece. El sentimiento de no encajar surge de la comparación que hacemos de nosotros mismos con los demás. Pero compararse es peligroso. Cada persona es única, según sus experiencias, conocimientos y su nivel de conciencia. Cada uno es, según sus valores, ni mejor ni peor, diferente. Podemos sintonizar mejor con un tipo de personas que con otras, pero no podemos compararnos. No estamos en un concurso. La vida no es un concurso. La vida es una aventura. No hay que demostrar nada a nadie. Solo debemos crecer y evolucionar, sentir armonía, amor y felicidad en nuestra vida. Es prioritario, pero nos olvidamos de ello. Supongamos que nos enfadamos con alguien y no queremos hablar con esta persona, al menos por el momento, hasta que se disculpe. Porque está claro que la ofensa viene de parte del otro. O hasta que sepamos reconducir la situación. Porque el error ha sido nuestro y no sabemos muy bien qué hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes del acercamiento y la vuelta a la normalidad? Mientras existe esa distancia, hay sufrimiento por ambas partes. Pero, ¿la distancia es proporcional a la ofensa? ¿Se puede medir? Cuanta más distancia se cree, mayor será el dolor. ¿Estamos en el punto de demostrar que tenemos razón? ¿Estamos en el punto de no aceptar disculpas? Solucionaremos esta situación cuando decidamos que no queremos sentirnos mal. No importa de dónde ha venido la ofensa. Importa la paz inmediata en ambas partes. Supervivencia. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos cómodamente? Pues es sencillo. Mostrando los propios valores de una manera transparente. El valor es un precio que se pone a algo. Los valores en nuestros principios o convicciones y nos definen cómo somos. Un valor puede ser la honestidad, la franqueza, la nobleza, la sinceridad, la responsabilidad, la lealtad, el compromiso, el respeto, la gratitud, la humildad. Los valores son el pañuelo blanco, nuestros valores personales, lo que somos, lo que sentimos que somos. Y no hay que tener miedo a mostrarnos tal como somos. Definiendo e incluso desarrollando estos valores, sintonizaremos mejor con un tipo de persona u otra. Pero, ¿qué valores son importantes para nosotros? ¿Somos coherentes con ellos? La integridad es un valor importante, vivir en coherencia con lo que sentimos y pensamos sin dejarnos manipular. Sin más. Cuando nos escudamos en los valores, mostramos que vamos en son de paz, que somos lo que somos y pretender ser otra persona que nosotros mismos. Escudándonos en los valores, podemos tomar decisiones con mayor facilidad. Podemos construir una familia, una empresa, un proyecto, lo que queramos. Y el resultado será positivo. Un éxito total, porque la base serán dichos valores. Lejos quedarán los beneficios propios sin pensar en los demás. El orgullo no cabrá en la base de datos del negocio. Probablemente el camino será lento por causa de las dudas, pero ahí está el pañuelo blanco ondeando los valores y recontrolándonos que todo lo que hacemos y decidimos es por qué somos así. En la familia y en las relaciones no habrá desavenencias, porque los valores estarán controlando que hay armonía. Veamos un ejemplo. A menudo, ante situaciones laborales que parecen irreversibles, después de buscar múltiples soluciones, reconocemos que la causa primera ha sido la falta de valores. Eso no significa que hayamos actuado corruptamente. La situación puede haber sucedido de una manera indirecta. Puede que otras empresas hayan actuado abusando del poder y de su posición, que su acción haya afectado a otras muchas áreas, empresas y personas y que éstas se hayan visto arrastradas por la fuerza de la mala gestión. Reconducir la situación es muy difícil. Los efectos secundarios negativos van llegando y lo seguirán haciendo durante más tiempo. De nada sirve lamentarse. El daño ya está hecho y el tiempo va pasando. La energía, el dinero y la ilusión invertidos no se pueden reclamar. Hay que reconocer que la fuerza de cada uno para empezar de cero. No hay otra opción. Aprovechando este renacimiento y aprendiendo de la experiencia y de la nueva conyuntura, primero de todo deberemos pensar. ¿Qué es lo que quiero hacer realmente? ¿Qué tipo de trabajo me haría sentir mejor? ¿A cuántas personas puede beneficiar? ¿Me siento identificado con este nuevo trabajo o esta transformación? ¿Puedo ser yo mismo libremente? Tenemos otra oportunidad, puesto que tenemos la fuerza. Y esta oportunidad nos la damos a nosotros mismos, porque nos la merecemos. ¿Cuál debe ser mi papel en la tribu? Llegas a la tribu. Has decidido no usar las pinturas de camuflaje y has entrado en el poblado con el pañuelo blanco atado a una rama y la mochila a cuestas. Enseguida te has visto rodeado de hombres, mujeres y niños movidos por la novedad de tu visita. Sigues sin entender nada de lo que dicen, pero te sientes mejor. Ya no estás solo. Ellos te van a cuidar, supones. Necesitas descansar. Son gente hospitalaria. Saben lo que tienen que hacer contigo. Seguramente antes habrán llegado más personas perdidas. Después de tomar alimentos, asearte y descansar unas horas, te sientes mejor, aunque sigues en shock. Estás en medio de otra civilización, sin comprender el idioma. Aunque hasta ahora las palabras no han sido necesarias, sin noticias del exterior, sin poder contactar con los tuyos. Sin esto, sin aquello, te mareas. Sientes una repentina angustia. Esto es demasiado. ¿Conoces al jefe de la tribu? Un personaje peculiar. No es muy mayor, pero respira sabiduría. Entiende un poco tu idioma y te dice que ahora eres un invitado hasta que decidas si quieres marcharte o quedarte. Ellos te aceptarán. Has llegado en son de paz y así lo sienten. Lo avasallas a mil preguntas. ¿Cómo podrías comunicarte con los tuyos? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedes recuperar tu vida? Él comprende tu sufrimiento, pero te dice que solo puedes ayudarte aquí y ahora a conectar con lo que tienes. Te dice que esto es lo que te ha traído la vida ahora. Que tienes que entender el por qué y qué es lo que debes aprender de ello. Te invita a que tomes tu tiempo. Dice que él estará aquí para lo que necesites. Mientras, te anima a que te integres en el poblado. Debes calmarte. Aquí y ahora es lo que importa. Es lo más inmediato. Es lo que es. Es lo que hay. Tienes la opción de coger la mochila y seguir tu marcha o descansar unos días en este lugar. Te quedas. Así podrás recuperarte y tendrás tiempo para intentar sacar las piedras de la mochila porque con tanto peso te cuesta andar. Observas el poblado. Lo sientes. Hay calma y alegría. Cada persona parece tener una tarea clara asignada. Los niños hacen de niños. Los adultos realizan las tareas básicas y activas del poblado. Y los ancianos son tratados con mucho respeto, pues instruyen a los pequeños y aconsejan a los adultos. Todo parece estar en orden. Todo es muy natural. Cada uno sabe quién es. Pero ¿por qué te fijas en esto? ¿Qué te sorprende? En la realidad, una cosa son las habilidades que tenemos y que ofrecemos en nuestro entorno por el bien de todos. Y otra muy diferente es nuestro rol. En nuestra película interpretamos a muchos personajes a la vez. Hacemos de hijos, de padres, de hermanos, de esposa o de marido, de abuelos o nietos. Solo a nivel familiar existen muchas posibilidades que pueden darse a la vez y ser todas compatibles. Y al serlos son naturales, sanas, nos hacen bien. Pero por alguna circunstancia podemos entrar en una situación de cambio de rol, algo contra natura. Un cambio de rol consistiría, por ejemplo, en ejercer de padres sobre nuestros propios padres. Nada que ver con que cuidemos de nuestros padres en la ancianidad, cuando solo podemos ejercer de padres con nuestros hijos. Otro ejemplo, el hermano mayor, por edad y por responsabilidad, tiene el rol del cuidado de los hermanos menores. La situación inversa, aunque no imposible, es antinatural. Implica avanzar en el tiempo una consciencia que tiene su proceso y que no está preparada aún para cuidar a otros, pues primero tiene que desarrollarse naturalmente. De llevarse a cabo esta situación, probablemente supondría que la persona llevara una gran piedra en la mochila. En el ámbito laboral, el jefe o gerente de una empresa actúa como tal respecto a los empleados. No sería normal que un empleado diera órdenes a su superior. Cada uno tiene que saber cuál es su rango y su tarea. Intentar otra posición es tentar a los problemas y generar un estrés innecesario. Es crear un peso a largo plazo. Es provocar confusiones, aunque esto no suceda a nivel consciente. En sociedad somos vecinos, consumidores, amigos. Si vamos como invitados a un evento, ejerceremos y actuaremos como tales. A nivel de pareja, aunque los roles son obvios, no resulta tan fácil asumir solo ese papel. Somos esposa o marido y así nos comportamos y desarrollamos. El marido no ejerce de padre de la esposa ni esta de madre del marido. No se debe, pero a nivel inconsciente esta mecánica se refleja en muchas parejas. Si la pareja decide no seguir conviviendo, pasamos a ser el padre o la madre de los hijos en caso de que los ex. Y como tales debemos actuar coherentemente. Dejamos de tener el rol de marido o esposa y se crea una distancia. El hijo sigue siendo hijo y no el sustituto del padre o de la madre. Rol que a menudo también inconscientemente se toma para amortiguar el dolor del progenitor y que a la larga será otra piedra en la mochila. Ahora los ex pueden adquirir el rol de amigos o simplemente dejar de tener contacto. Cuando tenemos un rol que nos hace sufrir, puede que estemos en el rol equivocado o que este sea incompatible con otro rol que ya ejercemos. Entonces, el sufrimiento nos muestra la respuesta y nos indica que debemos volver al rol original. Por ejemplo, ¿es compatible hacer de esposo y de amante de otra persona a la vez? Si a todos los implicados les parece bien, no hay problema. Pero en el momento en que sentimos que no es una situación natural y que nos hace sufrir, es que no es compatible. Supervivencia. Ser conscientes del rol que tenemos en cada ámbito de nuestra vida y de las responsabilidades que conlleva llevarlo a cabo lo mejor posible, nos hace sentir en paz y contribuye a poner las cosas en su sitio en el momento de tomar decisiones. Definir nuestro rol y el de los demás respecto a nuestra vida ayuda a que podamos poner límites que nos permitan recuperar parte de nuestra libertad e intimidad y con ello reconquistamos parte de nuestra vida. Los animales no me dejan en paz. Vives en el poblado. Llevas unos días allí y ya te has recuperado del cansancio. Estás más calmado. Has medio aceptado la situación en la que te encuentras y te integras satisfactoriamente en esta vida provisional. Ayudas en todo lo que puedes y aunque sientes que este no es tu sitio, decides quedarte un poco más. Pasas muchos ratos de tertulia con el jefe del grupo, no solo por la facilidad que supone hablar el mismo idioma, sino porque te tranquiliza escucharlo. Y él gustosamente te dedica su tiempo. No consigues entender dónde estás, en qué parte del mundo, pero parece que a él no le importa mucho. Cuenta que su tribu siempre ha estado aquí. Hay otras, unas más cerca que otras, pero no sabes si más allá del conocido hay algo. Imagina que sí, porque llegan muchas personas que se han perdido, igual que tú, y luego se van. Supone que regresan a sus tribus. Habláis de comportamientos, de la calma que se respira en este sitio, de la paz y naturalidad en cada uno de los miembros del clan. Te pregunta cuántas piedras llevas en tu mochila. ¿La ha visto? No. Te explica que todos los que os habéis perdido llegáis con mochilas muy cargadas. Te asegura que no debes preocuparte, porque pronto vas a poder sacar alguna piedra, o al menos conseguir que reduzcan su tamaño. De lo contrario, se te haría muy difícil seguir tu camino. Dice que conoce de qué tipo de piedras se trata desde hace mucho. Si no las consigues sacar, con el tiempo aumentan de peso. Habla de que seguramente estás aquí por causa de las piedras, no por casualidad. No, claro, piensas, es por el accidente de avión. Insiste en que nada es casualidad. La vida sabe lo que quiere de nosotros y nos pone en el lugar correcto para que podamos sacar lo mejor de nosotros. Pues menuda broma. Durante estos días dispones de mucho tiempo para pasear y pensar en ti mismo. Estás bien en el poblado, pero no obstante, no te acostumbres a los animales que hay alrededor. Te asustan. No sabes qué hacer con ellos. Te perturba que lleguen y desaparezcan. Están por todas partes. Y cuando menos te lo esperas, están a tu lado. Te observan y se van. O se quedan un rato mirando qué es lo que haces. Y hay tantos sonidos que no identificas, pero supones que son algo más de tiempo. Te habituarás. Y sigues pensando en las palabras del jefe de la tribu. ¿Qué ha pasado en tu vida para llegar a este punto? ¿Realmente el que estés aquí y ahora no es fortuito? ¿Sientes que deberías estar totalmente desequilibrado después de lo vivido? Pero en el fondo respiras calma, confianza. Aunque no sabes qué hacer. Este no es tu lugar. Recuerdas que llevas un manual de supervivencia. Coges la mochila para echarle una mano y te das cuenta de que pesa mucho más. ¿Hay más piedras? No, pero pesan más. No comprendes nada. Esto es demasiado. De repente sientes calor. Otra vez te asaltan el miedo y las dudas. Esto es una montaña rusa de emociones. Puedes sentir paz e inmediatamente después sentirte deprimido, falta de energía, lleno de desconfianza y desmotivación. Te sientes incapaz de decidir qué hacer con este volcán en erupción en tu interior. Y a tu alcance no hay tabaco ni alcohol ni nada con lo que anestesiarte y evadirte de lo que sientes. Lo que sí sabes es que te sientes mal. Muy mal. Lloras. Estás desorientado. Sabes que tienes que decidir qué hacer, pero no puedes. Esto te supera. Otras veces ya has sentido lo mismo, pero en otra selva. Tu otra vida, que parece lejana en el tiempo. Y solo han pasado unos días. Piensa que entonces no tenías tiempo para afrontar la vorágine de emociones. Simplemente las aparcabas. Y ahora vuelven a salir. Sabes que aunque estuvieras en otro lugar, seguirías saliendo. Y lo entiendes. Siempre han estado ahí, pero ahora son más obvias e intensas porque no controlas nada de lo que sucede a tu alrededor. Ni siquiera puedes controlar tus emociones. No sabes qué hacer con ellas. Solo sabes que ahí están. Al acecho. Esperando un momento de distracción para salir a la superficie. Crees que ahora podrías derribar paredes o árboles. Gritarías hasta vaciarte. Y lo haces. Gritas. Lloras. Sientes desconsuelo. No lo comprendes, pero lo aceptas. No hay más remedio. Y los malditos animales siguen ahí. La realidad. Cuando hablamos de emociones no debemos catalogarlas como negativas o positivas. Son las que son. Sin juzgarlas. Es como abrir un estuche de colores y observarlos. Desde el blanco hasta el negro con todas las tonalidades intermedias. Así, en un estuche de colores emocional habría felicidad, alegría, optimismo, aburrimiento, pesimismo, agobio, decepción, dudas, culpabilidad, ira, odio, rabia, miedo. Solo debemos reconocer qué color nos representa en cada momento y cambiarlo si no somos felices en ese estado. No obstante, para facilitar la comprensión de este capítulo, aquí nos referiremos a las emisiones como negativas o positivas. Partiendo de esta reflexión, cuando afloran a la superficie emociones negativas, entendiendo por negativas las que nos hacen sentir incómodos, las que nos remueven o directamente nos hacen sentir dolor. Es momento de pillarlas al vuelo, soltarlas y evitar que vuelvan a surgir. Y en caso de que vuelvan, lograr que sea con menor intensidad. A este proceso se le llama transmutación de emociones y es básico para sobrevivir en cualquier selva o película y en cualquier escena en la que seamos protagonistas o coprotagonistas. Las emociones negativas nos indican que algo no va bien. Aparecen como animales al acecho, esperando un momento vulnerable para entrar en acción. No debemos habituarnos a ellas ni considerarlas como algo normal en nuestra vida. Simplemente son como un termómetro que nos indica que la temperatura extremadamente alta o baja nos desequilibra. No debemos identificarlas solo con el ámbito personal, de pareja o familiar, aunque nos dejan más huella debido a los lazos afectivos existentes. Las emociones salen en cualquier momento y situación. Bien podemos incomodarnos en el trabajo, en un juicio, dando clases, curando a un paciente, conduciendo en la ciudad, hablando por teléfono con un vendedor de telefonía móvil o simplemente viendo las noticias en la televisión. Las emociones negativas más frecuentes son la ira, la soledad, la tristeza, el rencor, los celos, la angustia y el miedo. Tomar decisiones bajo los efectos de estas emociones es totalmente contraproducente, pues estamos sometidos a una manera subjetiva de ver las cosas. Decidimos según nuestro estado de ánimo y únicamente desde nuestra perspectiva. Cada día podemos estar sometidos a varias emociones negativas a la vez, que incluso pueden llegar a formar parte de una normalidad, pues nos autoconvencemos de que es lo que toca. Y es que si la situación que genera la emoción no cambia, la emoción persiste. Si en el trabajo convivimos con un nivel de estrés importante que conlleva angustia, incomprensión, cansancio mental, puede que creamos que al tratarse de una situación que varía poco, es normal que nos sintamos así. Nos convencemos de que forma parte del juego. Son emociones relacionadas con el trabajo. Es lo que hay. Las aceptamos como algo normal y lo mismo nos ocurre con las emociones que surgen en una relación de pareja que pasa por un mal momento, o las que sentimos viendo las noticias, o cuando nuestro equipo de fútbol ha perdido el partido. En cualquier escena de nuestra película estamos expuestos a sentir emociones positivas y negativas. Pero si las que nos molestan, las que nos impiden sentir felicidad, son las negativas, ¿por qué no intentamos transformarlas en lugar de aceptarlas como algo normal que tenemos que vivir? Si rememoramos el día en que nacimos, podemos afirmar que en ese momento llegamos al mundo sin celos, sin inseguridad, sin violencia, sin miedo, sin tristeza, sin rencor, sin angustia, al menos de una manera aparente. Esas emociones llegaron a nuestra vida con el tiempo, a través de las experiencias y relaciones con los demás, y en gran medida llegaron durante la infancia. La educación y la sociedad han hecho un gran trabajo con las emociones y las necesidades afectivas, especialmente durante la fase de crecimiento de la persona. Hábilmente nos han convencido de que no es prioritario conectar con las emociones, que no procede, que hay que controlarse, que son caprichos o rebeldías típicas de personas que están creciendo, o en el caso de los más pequeños, que simplemente no han detectado las posibles carencias que podrían desequilibrarles mental y emocionalmente. Entonces podríamos concluir que las emociones negativas nos vienen por causas o situaciones externas a nosotros. Para poder decidir y pasar a la acción, es prioritario sentirnos bien y estar fuera de los condicionantes de una emoción negativa. Supervivencia. Si hay un deseo profundo de no volver a sentir lo que nos perturba o desequilibra, por ejemplo los celos, primero hay que detectar esa emoción justo en el momento en que la sentimos, reconocerla como tal. Este paso implica el 50% del éxito del proceso. Cuando identificamos esa intensa emoción y reconocemos que no sabemos qué hacer con ella, deseamos por encima de todo que salga de nosotros, pues no forma parte de nuestro ser, de nuestra personalidad, ya que nos hace sufrir. Y si nos hace sufrir es que no nos pertenece. Imaginemos que esta emoción ocupa un espacio físico dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo del tamaño de una manzana, y en el pecho. Si la sacamos quedará un vacío en aquel lugar y todos los espacios vacíos, por naturaleza, se ocupan por otras formas o emociones, tanto negativas como positivas. Por tanto, no interesa sacar los celos que están en nosotros y dejar ese espacio desocupado. No sea caso que lo sustituya otra emoción peor. Lo que necesitamos por encima de todo y de momento es sentir paz. Paz mental. Entonces hay que hacer un trueque. Cambiar la emoción que nos conecta con los celos por paz mental. ¿Cómo haremos el intercambio? ¿Quién va a querer semejante negocio? ¿Quién me dará paz a cambio de celos? Ha llegado el momento de confiar. No tienes más cartas. No hay más opciones. Las terapias de autocontrol, los consejos, la respiración, todo puede ayudar, pero no elimina el problema de raíz. Solo sirve el intercambio o la transmutación. La transmutación de emociones. Tienes que pedir a la vida, a la fuente, al universo, a esa fuerza mayor que te sostiene, aún no comprendiéndola, aún no sabiendo quién es y qué quiere de ti, que te intercambie los celos por paz. Ella ya sabrá qué hacer. Le pides a la gran energía que todo lo mueve, a aquello que sospechas que existe por encima de ti, aún sin estar seguro de que existe, que cambie esta emoción. En el momento del desespero, del límite aparece la rendición. Te rindes. No puedes con esto. Lo entregas y das las gracias de antemano. Siempre tienes que dar las gracias. El efecto es rápido, efectivo e inmediato. Aunque este proceso no garantiza que nunca más vayas a sentir celos, te ayudará a que la próxima vez que lo sientas lo hagas con una intensidad mucho menor. Entonces deberás repetir el ejercicio y así sucesivamente hasta que sólo queden sombras y luego ni rastro de los celos. La confianza en que el proceso funciona es básica. Ayuda. Al final del libro encontrarás un manual, el máster en la selva, con más información sobre cómo realizar la transmutación de emociones. Parece que todo lo hago mal. Te integras en el poblado. Aún no siendo tu entorno habitual, te acostumbras a esta convivencia obligada. La vida diaria conlleva una gran actividad. Siempre hay cosas por hacer y aunque sigues sin entender el idioma de la tribu, parece que no es muy necesario. Todos están muy atentos a tu expresión, a tus reacciones, a tus formas y tú también te concentras en observar, en ver dentro de cada persona para intentar sentir lo que quiere decirte. Estos días has aprendido mucho de ellos. Ver cómo viven, cómo se relacionan, no sabes por qué, pero te remueve. Este aislamiento quizás sí empieza a tener un sentido, pero sigues sin sentirte bien. Ellos están alegres con lo que tienen, con lo que hacen y con lo que son. Ves mucha naturalidad y reconoces que tu actitud con ellos es un poco forzada. ¿Quieres agradarles? Ellos no te exigen nada, pero te sientes pequeño a su lado. No están pendientes de tus actos, no corrigen tus torpezas, simplemente te respetan y esto te entristece. Ni siquiera te sientes en deuda. La situación es de lo más natural, eres uno más para ellos, simplemente has llegado más tarde. Pero eso te hace sentir mal, eso les hace grandes. Y tú eres tan pequeño. Sientes necesidad de complacerles, aunque ellos no te reclamen nada. A su lado no tienes poder. Es como si ellos llevaran el mando de la situación. Y no es verdad. Haces lo que quieres. Tienes un pequeño rol, tienes tiempo libre, te diviertes en las tertulias nocturnas. Tienes grandes conversaciones con el jefe, a quien has identificado como el chamán. Te comenta que, si lo deseas, puedes cambiar el rol que has tomado en la tribu o, si para no, si no te supone gran cosa, lograr que adquiera una mayor importancia. A ellas les parece muy bien lo que haces, pero te dice que si lo sientes, a medida que te quieras involucrar más y deseas dar lo mejor de ti a la tribu, para que ella se enriquezca con tus dones, te puedes mostrar más. ¿Dones? ¿Qué podrías dar tú que ellos no tengan? En la realidad. Nos sentimos pequeños porque no erróneamente nos comparamos con otras personas que nos parecen más auténticas, más afortunadas, con más éxito, con más suerte, más guapas. Pero seguimos sin estar en un concurso. La comparación solo funciona cuando tenemos dos situaciones que se han creado en igualdad de condiciones y que tienen el mismo objetivo. Podemos comparar dos barras de pan que han salido de diferentes hornos y valorar la que más nos gusta. O comparar una cena en dos pizzerías o dos películas de cine o lo que queramos, siempre bajo nuestra opinión subjetiva. Pero no podemos comparar personas porque entraríamos dentro de la dinámica del juicio o la crítica y porque cada persona es lo que es según lo que ha vivido, su entorno, su educación y cultura y sobre todo por el amor que ha recibido y por el amor que no ha recibido. Meternos dentro del saco de la comparación es estresarnos gratuitamente. Escudarnos en que no hemos tenido la misma suerte que otros nos posiciona en un rol de víctimas. Actuar para complacer a los demás por miedo a otras consecuencias y tener necesidad de aprobación nos hace ser esclavos de lo que hacen y sienten los demás. Hacer lo que se espera de nosotros sin realmente sentirlo nos aleja de nuestra identidad y de nuestro propósito en la vida. Buscar en los demás lo que creemos que nos falta nos convierte en vampiros. He aquí la falta de autoestima, la falta de confianza en uno mismo, el olvido de quién es uno. El día en que nacimos lo hicimos con autoestima alta o con un sentimiento de inferioridad. Es difícil de valorar. Decidamos que éramos seres vírgenes y que la autoestima empezó a deteriorarse en alguna fase de nuestro crecimiento, bien fuera en la infancia o en la adolescencia. De la misma manera que este deterioro ha sido una enfermedad adquirida con el tiempo, la podemos sanar para que salga de nosotros, puesto que no forma parte de nuestro ser. Es algo que se ha pegado a nosotros. Podríamos analizar cuándo y por qué se activó la falta de autoestima, un proceso largo con el que se llega a muchas conclusiones y sobre todo con el que se consigue sacar alguna piedra de la mochila. Pero lo importante es lo que sentimos que somos hoy, aquí y ahora, a pesar de lo vivido. ¿Qué sentimos que somos? ¿Quiénes somos? Lo que se vivió en el pasado sucedió de esa manera porque no sabíamos hacerlo mejor. Actuamos o comprendimos según nuestro nivel de conciencia en ese momento y por eso debemos perdonarnos y liberarnos de la culpa. La culpa nos bloquea, nos limita y nos condiciona en nuestros actos y decisiones. ¿Necesitamos que alguien nos perdone? ¿Realmente necesitamos que otra persona nos libere de una carga? Si consideramos que hemos actuado mal en alguna circunstancia, en lugar de culparnos una y otra vez, es mucho más eficaz y sanador perdonarnos a nosotros mismos por no haber sabido actuar mejor por el daño que nos hemos hecho y por el posible daño que hayamos podido hacer a terceros. Depender del perdón de alguien hace que le demos poder, que tome el mando de la situación y que nos perdone cuando, como y donde quiera. Es darle mucho poder, es sentirnos muy pequeños y, quién sabe, puede que además esa persona nos conceda el perdón sin sentirlo de verdad desde el corazón, con lo que aún es peor. Si hay ocasión de disculparse, tanto si la persona está viva o no, es mejor hacerlo, puesto que ayuda a romper lazos negativos. Existe el riesgo de que la persona que debe conceder el perdón esté en su ego y decida no perdonar o hacerlo más tarde, cuando le parezca bien. Puede ser dentro de mucho tiempo, durante el cual lo podemos pasar mal debido a nuestra necesidad de ser perdonados. Por lo tanto, es mejor perdonarse a uno mismo y sentirse libre de peso para seguir el camino. Llegados a este punto, aceptaremos que hemos hecho todo lo posible. Supervivencia. La inseguridad o la culpa generadas por la falta de autoestima se pueden canjear como ocurre con las emociones. También podemos hacerlo con la necesidad de complacer, de controlar, de reclamar, la inacción por un bloqueo. Son actitudes y sentimientos que, a nivel subconsciente, hemos tomado para intentar recuperar el control de nuestras vidas, para sentirnos alguien y hacernos un espacio en medio de la selva. Hemos actuado así para sobrevivir a un gran dolor y a la ausencia de amor y de comprensión vividos algún tiempo atrás. Pero ahora es tiempo de cambios. Es hora de dejar pasar y no generalizar. Tenemos que aceptarnos como somos, de una manera auténtica y única. Y perdonar el pasado reconociendo que es parte de nuestra manera de ser. Perdonarnos reconociendo que no supimos hacerlo mejor. Conectar con el presente, aceptándolo como lo que es. Sentir que estamos aquí para algo concreto, no simplemente porque hemos nacido. Reconocer que los demás son como son y que se actúan hacia nosotros de una manera que nos ofende o desagrada no es nada personal. Es porque son como son. Si los ofendidos somos nosotros, entonces el problema es nuestro. Cuando ocurre esto, debemos favorecer el diálogo, proponiendo un encuentro y una charla que nos permitan conocernos un poco mejor. Provocar un acortamiento de distancia emocional. No importa que la razón esté de nuestra parte. No hay que demostrar nada. No debemos permitir el sufrimiento. Solo importa el sentirse bien y en paz. Moraleja antes de partir. Sientes que el hecho de tener cosas concretas que hacer, por pequeñas que sean, da sentido a tu existencia inmediata. El hecho de tomar decisiones y actuar en consecuencia es relevante para reconocer que la vida es tuya y de nadie más. Te has dado cuenta de que en tu vida no siempre has actuado con el rol que te correspondía y esto ha hecho que se creara una carga en ti que te ha condicionado en otras áreas de tu vida. Ahora eso te parece muy evidente, pero lo has descubierto aquí, lejos de tu mundo, lejos de tu selva. Y respecto a cómo debes actuar en cada momento, sientes que los valores son básicos, que te identifican con lo que eres y piensas. Ahora te parece tan fácil mostrarte con transparencia, sin miedos, sin filtros ni juicios. Y si estos aparecen, es cuestión de ir soltándolos y canjearlos por paz mental, por armonía, serenidad, alegría, amor. Sí, llegar a estas conclusiones te ha permitido sacar unas piedras de tu mechila. Estás preparado para seguir caminando. Las etapas del camino. Te has recuperado y te sientes con fuerza para seguir tu camino. Sigues sin saber dónde estás. Bueno, estás en la selva, está claro. Pero piensas que quizás ahora es más sencillo encontrar otro camino, una manera de recuperar tu vida o alguien que te indique cómo llegar hasta ella. Sientes que en el poblado ya has hecho lo que tenías que hacer. Agradeces a todos de corazón la ayuda prestada. El chamán te invita a que dejes en el río las piedras que has conseguido sacar de tu mochila para que el agua las siga puliendo. No va ni desaparecer. Igual que no podemos cambiar nuestro pasado, pero no recordarán lo que hemos aprendido de él. Hablando del camino, le preguntas cuál es el mejor para llegar al siguiente poblado. Depende, responde, de lo que sientas, de lo que quieras hacer, de lo que quieras conseguir. Uf, siempre igual. Empiezas a sudar y a sentir ansiedad. Respiras. En la despedida recibes el cariño de todos y te ofrecen un paquete con comida. Comida para un día. Comida para hoy. Pero, ¿y si tardas más de un día en llegar a otro poblado? Dudas de seguirte o quedarte un poco más. Esto es agotador. Te das cuenta de que si reanudas la marcha, estarás expuesto otra vez a la selva, a un espacio desconocido, a la soledad, al control de la situación. Pero no hay más remedio. Si sigues en el poblado, no parece que las cosas vayan a cambiar. Y quizás encuentres fuera la oportunidad de recuperar tu vida. Debes intentarlo. Siempre estás a tiempo de volver si las cosas se ponen feas. Cargas la mochila y empiezas de nuevo. Lo haces con menos peso y esto te reconforta. Pero no solo se trata del peso físico. Te sientes un poco más libre. Inicias el camino. Te adentras otra vez en la selva, en su densidad, su poder. Ya estás un poco más habituado a los animales. Qué curiosa es la naturaleza. Su ritmo, su misterio, sus caminos, sus sorpresas. Es la vida misma, auténtica. Su ley es universal. Todo nace, se desarrolla y muere. Muere para dar paso a otra vida, a otra situación, a otra relación, a otra experiencia, ni mejor ni peor. Solo diferente. A otro ciclo. ¿Por qué no confío en la vida? Te preguntas. ¿Por qué no confío en todo? Que todo tiene un proceso y su tiempo. Quizás es por el peso que llevas en la mochila. Ahora ya sabes que cargas con experiencias que te han marcado. Allí donde vayas, ellas van contigo. Puedes cambiar el entorno de poblado, pero esto no cambia el contenido de tu mochila. Sí, lo sabes. Pero ¿cómo olvidar las experiencias que te han marcado? ¿Cómo hacer espacio para lo nuevo? ¿Todo esto está relacionado con la poca confianza que tienes ante las cosas? ¿Crees que decides mal por lo que has vivido anteriormente y porque estás condicionado? La realidad. Hacemos y deshacemos sin mucha consciencia. Nos relacionamos con amigos, familiares, compañeros de trabajo y aceptamos que hay personajes que van entrando y saliendo de nuestra vida para siempre porque ya no tiene sentido que estén, porque adoptan un papel secundario o porque fallecen. ¿Pero somos conscientes de este proceso? Las relaciones, independientemente del tipo que sean y de su duración, suponen un ciclo. Siempre hay un antes y un después. Y este ciclo conlleva una experiencia siempre constructiva, aunque en algún momento no queramos reconocerlo. Las relaciones existen por algo. Para crecer, aprender, evolucionar, con o sin dolor. Todo depende de la situación y de cómo la vivamos. Aunque aceptemos que algo ha terminado, puede seguir en nosotros mucho tiempo debido a que los lazos energéticos que se han creado entre la situación o la persona y nosotros. Si estos lazos dejan un rastro negativo, tanto si uno es consciente de ello como si no, es porque no se ha cerrado el ciclo de una manera natural. Entonces podemos entrar en una etapa en la que revivimos la misma situación una y otra vez, hasta darnos cuenta de que solo ha cambiado el entorno y el personaje, si bien seguimos aún en la misma experiencia. Si el ciclo se cierra correctamente, se crea un espacio mental y energético que será ocupado por la próxima experiencia que nos toque vivir. Hay que cerrar ciclos para sentirnos libres y en paz con la situación o relación que dejamos atrás. Cerrar ciclos supone atraer un cambio y permitir que las cosas se pongan en su justo sitio de una manera ordenada, como en la naturaleza. En la vida laboral podemos cerrar ciclos con un trabajo pasado para favorecer que el próximo sea mejor, o si estamos realizando uno que no nos gusta y queremos un cambio. Esto nos supone que deseemos quedarnos sin trabajo. Con este ejercicio y a nivel energético, informamos al trabajo actual que ya hemos cumplido con él y que preferimos estar en otro sitio. Con las relaciones sucede lo mismo. Cerrar un ciclo con una persona con la que hemos tenido grandes lazos es desearle lo mejor en su vida. Aunque debemos tener en cuenta que a veces cerrar un ciclo conlleva un proceso de duelo, tanto si la persona ha fallecido como si no. Si no queremos cerrar el ciclo porque no lo creemos importante porque consideramos que no somos nosotros quienes debemos hacerlo, sino los demás, estamos razonando desde el juicio o la crítica, invitando a que las próximas experiencias sean más dificultosas. Supervivencia. Para cerrar ciclos solo hay que seguir tres pautas. Responsabilizarse el 50% de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado en la relación o situación. Honrar la vida de la otra persona o la situación. Respetar que tiene su vida y su proceso. Agradecer el tiempo compartido y el aprendizaje que ha conllevado la experiencia. Ayuda. Accede de nuevo al manual Máster en la Selva que encontrarás en las últimas páginas del libro. En la página 105 encontrarás más información sobre cómo cerrar ciclos correctamente. Una tregua por favor. Sigues la ruta. El camino es cada vez más espeso y costoso. La verdad es que te incomoda. Solo han pasado unas horas desde que has dejado el poblado y ya te parece una eternidad. La abundante vegetación te impide ver el camino. Coges un palo para ir apartando las ramas, hojas, lianas. Es una lucha. Y un riesgo, porque quizás por aquí no llegues a ninguna parte. ¿Por qué has tenido que abandonar el poblado? Te preguntas. Era una cosa segura, un espacio que ya controlabas y en el que te sentías cómodo. Incluso puede que con el tiempo te hubieras habituado. Sigues apartando maleza y los malditos mosquitos se te pegan a la piel. Todo tu pasado te parece una tontería comparado con lo que estás viviendo ahora. ¿Cómo lo echas de menos? Descansas al lado de un arroyo. Te sientes agotado, abrumado. Pero no se trata de un cansancio físico. Hay arañas y hormigas en las piernas. ¡Qué incomodidad! ¿Hasta cuánto durará esto? En la realidad, los pensamientos son agotadores y pueden acabar con nuestra reserva energética. Controlan nuestra paz mental, controlan nuestra vida. Son como mosquitos en la selva, como hormigas o arañas. Siempre están allí, incansables hasta conseguir lo que quieren. Les hagas caso o no. En su hábitat hacen lo que quieren. Normal. Sí, los pensamientos también están en su casa, que es la mente. Y en esta casa los hay de todo tipo. Unos pensamientos pertenecen al pasado y otros al futuro, pero ambos nos alejan de la realidad, del presente, del aquí y el ahora. No los podemos tocar. Están fuera de nuestro tiempo. No son reales, solo son pensamientos. Pocas veces involucramos la mente con lo que estamos haciendo justo en ese momento. Solo si nos gusta mucho lo que hacemos, nos quedamos absortos en ello. En ese momento sí estamos implicados con el presente. Cuando no es así, la mente nos conecta con el pasado, trayéndonos emociones de nostalgia, culpa, lamento, resentimiento, pena, tristeza, falta de perdón y su consecuente culpa. O nos trae ansiedad, estrés o tensión, fruto de la preocupación por conectar con situaciones del futuro. No sabemos cómo se desarrollará alguna situación o desconfiamos de que el desenlace sea satisfactorio. Desconocemos si tendremos lo básico para vivir bien, si pasará esto o aquello. Todos estos pensamientos hacen que sintamos en nuestro ser una gran negatividad. Son una válvula de escape porque no estamos conformes con nuestro presente. Puesto que no nos gusta el presente, nos vamos al pasado o al futuro. Esto significa que luchamos contra el presente, luchamos contra lo que es, y así nos convertimos en esclavos de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Cuando estamos ociosos, sin saber qué hacer, ocupamos el tiempo pensando y divagando o hablando de este y de aquel. ¿No hay nada más que hacer? ¡Qué peligro! Si estamos inmersos en nuestra rutina y esta es de nuestro agrado, la mente está apartada, anestesiada y sólo actúa nuestro ser más profundo. Estamos en una fase creativa, nos sentimos nosotros mismos. Supervivencia. Tienes que aprender a no pensar, a relajar la mente, a eliminar pensamientos para que quede espacio libre y puedan entrar nuevas ideas, para estar más lúcido y, sobre todo, para sentirte libre. Debes reconocer que cuando no tienes nada que hacer o cuando no te gusta lo que haces, entonces la mente se vuelve ociosa y empieza a bombardear con sus agotadores pensamientos que la mayoría de las veces son sentimientos negativos. Pero ¿cómo puedes relajar la mente? Y aquí algunas pautas. Conecta con el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces estamos con amigos, con la familia o incluso en el trabajo y estamos absordos en nuestros pensamientos? ¿No disfrutamos ni aprovechamos el momento presente con las personas que nos brindan su tiempo o nos evadimos porque no nos gusta con quién estamos y creamos un mundo de imaginación que nos hace sentir temporalmente mejor? Pero solo es algo temporal, como el efecto de una aspirina. Cuando la conciencia vuelve a la realidad, nada ha cambiado, excepto nosotros, que nos hemos perdido parte de la película. Acepta el presente como lo que es. Cualquier emoción que pueda surgir de la negatividad o del miedo se puede transmutar, como descubriste en la tribu. Honra el presente. Honralo como parte de una experiencia que te permitirá evolucionar, por más que no sepas ver cuál es la moraleja. Vive el presente como un momento único e irrepetible. No sabes si se van a repetir las mismas circunstancias y el presente está aquí para que aprendas. Confía en que el presente que tienes es el mejor para ti, aquí y ahora, puesto que es el que te toca vivir. Respira conscientemente. Disponemos de mucha información sobre los beneficios de una respiración consciente, tanto a nivel físico como a nivel mental o emocional, pero seguimos sin dar la importancia. A veces, solo respirando profundamente tres veces es suficiente para que enviar una actitud y sentirnos preparados para afrontar otra ronda de lo que nos toque vivir. ¿Cuánto tiempo nos puede ocupar respirar profundamente tres veces? Un minuto como máximo. Seguramente lo podrás encontrar en algún momento del día, ¿no crees? Entonces, ¿a qué esperas? En el manual máster en la selva, que encontrarás en las últimas páginas del libro, encontrarás un ejercicio de respiración profunda. Medita. Lo que nos aporta en positivo la meditación está al alcance de todos, pero quizás la relacionamos como algo difícil de lograr. Cuando empezamos a andar también nos costó bastante, pero no nos acordamos. Tambaleamos, caímos, nos asustamos, pero no nos quedamos en el intento porque el objetivo y el instinto era poder caminar y valernos por nosotros mismos. Pues aquí el objetivo es el mismo, sabiendo que disponemos de recursos dentro de nosotros. Los recursos internos son respuestas a nuestros problemas diarios y solo podemos acceder a ellos mediante la meditación. Hay muchas técnicas de meditación y cada persona debe practicar la que más le convenga y le haga sentir cómoda en el momento del día que le sea posible y tanto tiempo como pueda. Pero es importante reeducar nuestros hábitos diarios para incorporar un tiempo para nosotros, para nuestro cuidado y equilibrio interno. Relájate. Es probable que muchas personas desistan de meditar porque dicen que no se concentran. Para entrar en meditación debes tener todos los músculos del cuerpo relajados. Cuando lo consigas, te será cada vez más fácil meditar y disfrutar de todos sus beneficios. Ayuda. Accede al manual Máster en la selva que encontrarás al final del libro para tener más detalles sobre cómo seguir estas pautas. Tengo espejismos. Avanzas y te sorprendes de tus fuerzas y recursos. La mochila pesa un poco menos. Vas aceptando la situación. Te vas integrando con ella. Al fin y al cabo, es toda una experiencia. Y menuda experiencia. A lo lejos ves una pequeña montaña. Quizás desde arriba puedas tener una perspectiva más clara de dónde estás y ver qué hay alrededor. Durante el camino te das cuenta de que llevas bastante tiempo solo. ¿Qué será de los tuyos? Deben seguir tan preocupados por ti. Pero no es momento de pensar en ello. Ahora hay que llegar a la cima de la montaña. ¿Es casualidad que al no estar con los tuyos no te enfadas, ni recriminas, ni criticas, ni juzgas? También es cierto que ahora no te puedes meter con nadie. Aparte de los animales y ellos no tienen las de ganar. Entonces, ¿el problema de la convivencia es de los demás? Porque tú estás muy bien contigo mismo. Recuerdas que constantemente te enfadabas con la gente, con tu pareja, bueno, tu expareja, y que había personas que no te gustaban nada, pero no obstante tenías que seguir tratando con ellas. De hecho, hay una o dos en tu familia con las que no puedes. Aguantas porque se trata de la familia, si no, otro gallo cantaría. Y en el trabajo pasa lo mismo. Siempre hay alguien dispuesto a poner la guinda del fastidio. ¿Qué lejos estás de todo esto? Y no sabes por qué, pero lo ves diferente. Relacionarte con los demás era una de tus grandes preocupaciones, no era lo tuyo. Siempre al acecho y encontrando defectos en todos. Ahora eso te parece irrelevante. Vas llegando a la cima y en ella divisas una especie de cabaña. Vaya, quizás la habite alguien que te pueda guiar. Con cautela te acercas y la rodeas. No hay nadie a la vista, pero hay cazos de madera y barro en el suelo. Estarán por aquí. Dejas la mochila en el suelo y observas el paisaje por primera vez desde que llegaste a la selva. Desde aquí ves un panorama inmenso y diferente. La vegetación tiene sentido. Los mosquitos, los sonidos de los animales. Te sientas en el suelo para descansar. Respiras. Cierras los ojos y sientes a alguien respirar muy cerca de ti. No te mueves. Abres los ojos asustado y giras la cabeza muy, muy despacio. Y entonces ves, a solo dos metros de ti, sentado también en el suelo con las piernas cruzadas a un hombre. Lleva el rostro pintado de varios colores. Tiene el pelo totalmente blanco y largo recogido en una cola y una anciana piel de color tierra. ¿Siempre ha estado aquí? Al llegar no lo has visto. ¿Cómo es posible? Bueno, es cierto que siempre estás tan absorto en tus cábalas que a veces no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. El hombre parece dormido. Te incorporas y te acercas situándote frente a él para que cuando abran los ojos estés es un capo visual. No lo sabe. ¿Crees que es mejor sentarte y esperar? ¿Acaso no te ha oído? Imitas su posición y la observas durante un rato. Está en otro mundo. Parece integrada en la selva. Está claro. Por eso no lo habías visto. Forma parte de la selva. Es un elemento más. Nada diferente a la vegetación o los animales. Y está tan tranquilo. Así que decides esperar mientras te invade una increíble sensación de belleza y respeto por lo que tienes delante, a pesar de que no lo conoces. Transmite paz y serenidad. De una manera natural lo imitas. Cierras los ojos, respirando y concentrándote en tu pecho cuando lo haces. Sin quererlo, te sientes transportado a situaciones de tu vida en las que tienes a personas delante y no las ves. O las ves y te enfadas porque quisieras que fueran como tú. O les reprochas lo que no te gusta de ellas. Las juzgas continuamente, únicamente porque son diferentes a ti o porque son mejores que tú. Y te fastidia. Por esto están en tu vida por algún motivo. Abres los ojos y ves que el chamán, supones que es un chamán, no ha movido ni un músculo, pero también tiene los ojos abiertos. Te está mirando. Te asustas. No puedes articular palabra. Hay una energía entre los dos que no puedes describir. Algo os une. Vuestras miradas están conectadas. Intensamente conectadas. No parpadeas. Y sientes como el cuerpo del chamán se va transformando sutilmente hasta convertirse en... Parece otro hombre. Pero no lo identificas. Y vuelve a su aspecto. Pero su forma vuelve a cambiar. Sí, ahora es otro hombre. Sus ojos te hipnotizan. Estás sudando. El corazón te va a mil. El chamán se ha convertido en otro hombre. Se ha transformado en ti. Varias veces vuelve a su forma normal y luego a la tuya de una manera intermitente. Esto es de locos. No puedes mover ni un músculo. Una fuerza mayor te obliga a permanecer así, mirando. Sabes que tienes que comprender algo. El cambio de una forma a otra es cada vez más rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo? Quizás... Sientes cambios en ti. No puedes verte, pero lo sientes. Hay una conexión enorme entre los dos. Sosfechas que tu forma se convierte en la de él. Te ves en él y él se ve en en ti. Las formas se van definiendo. Os habéis convertido el uno en el otro. Tú eres su espejo y él es el tuyo. Y pasan un sinfín de imágenes por tu mente. Comprendes. Y lloras. En la realidad. ¿Cuántas veces no comprendemos por qué una persona que nos hace sentir incómodos constantemente tiene que estar en nuestra vida? Simplemente no nos gusta, pero de una manera u otra ahí está, con un papel más protagonista o secundario, en la familia, en el trabajo, entre las amistades o conocidos. Hay personas que hagan lo que hagan no nos gustan. O al revés. Hagamos lo que hagamos, nada funciona con ellas. Y por A o por B no pueden salir de nuestra película. Sin embargo, hay otras con las que nos sentimos muy cómodos. Se crea una conexión familiar, aún no siendo de la familia, y los encuentros siempre se dan en un ambiente de armonía y naturalidad. O incluso, habiendo una enorme distancia, nos sentimos cercanos a ellas. Las personas cuya presencia u otro aspecto simplemente nos molesta, están en nuestra vida por algún motivo. Es el efecto espejo. Reconocer que cada persona de nuestro entorno tiene un sentido para nosotros es básico para que podamos interactuar con ellas con naturalidad y cordialidad. Simplemente hay que comprender, desde la humildad, que estas personas están cerca para que aprendamos algo, por más raro que nos parezca en algunos casos. Las personas que nos molestan también son un reflejo de una pequeña parte nuestra. Gracias a ellas esta parte oscura sale a la luz. Entonces, al reconocerla, podemos trabajarla para liberarnos de ella. Pero creer en la posibilidad de que lo que no nos gusta de los demás es un reflejo nuestro muchas veces puede ser muy duro. Nuestro ego se ve afectado. Supervivencia. Mientras sigamos viendo la relación desde el ego, la persona que nos fastidia seguirá en nuestra vida con un papel más o menos importante. O puede aparecer otra persona y reflejar el mismo punto, incluso con mayor intensidad. Y así sucesivamente hasta que aceptemos que se trata de una debilidad nuestra. Cuando trabajamos esa parte de nosotros, que se está reflejando en nuestro exterior, en aquello de los demás que no nos gusta, nos liberamos de una piedra muy grande. Pues no sólo mejoramos como personas, sino que reconocemos que en los demás nos están haciendo de maestros para que podamos aprender y evolucionar. Y agradecemos que estas personas estén en nuestra vida para mostrarnos este lado oculto en lo más hondo de nuestro ser. Del mismo modo, las personas que nos aparecen encantadoras, simpáticas, guapas o geniales, están a nuestro alrededor para recordarnos que también nos reflejan esa parte que existe en nosotros. Nos la ensalzan. Cuanto más entremos en el juego del espejismo, más rápido evolucionaremos y menos caeremos en las trampas de las críticas o los juicios. Tampoco debemos olvidar que somos el espejo de los demás. Estamos en sus vidas para mostrarles que somos como ellos, que algunas partes aún débiles y otras más fuertes y puras. Todos estamos aquí para mostrarnos algo los unos a los otros. Supongamos que estamos tomando un café con un conocido y en la mesa de al lado hay dos personas que están entablando una conversación animada. Están hablando de una tercera persona. Comentan todo lo que hace mal, lo que debería hacer, lo que no ha hecho, su manera de ser, sus miserias. La están descuartizando viva. Te incomoda todo lo que oyes. No te puedes concentrar en el amigo con el que has quedado para relajarte un rato. Las dos personas siguen con su crítica y su juicio. Piensas en si no tienen nada más constructivo de lo que hablar. No te gustaría ser esa tercera persona, pero tampoco te gustaría ser como estas dos personas a las que les gusta hablar de los demás. Haces una reflexión inmediata. ¿Tú no inviertes ni un momento de tu día en criticar o juzgar a alguien? ¿Acaso esas personas te están mostrando la parte de ti que aún alimentas, aunque sea con menor intensidad? Ya sabemos lo peligroso que es entrar en el mundo de los juicios, las opiniones y las críticas. Eso nos da demasiado poder respecto al ser criticado. Nos hace sentir mejores que él. Pero sabemos que, por ley justiciera, en algún que otro momento nos veremos sometidos a juicios y críticas por parte de otros. La libertad. El chamán, cuya voz aún no has oído, deduces que es mudo, te hace entender que te quedes unos días. Sí, aquí se está bien, llena una perspectiva fantástica del paisaje. La selva, desde aquí, no lo parece. Incluso es como si no existiera el tiempo. Todo es tan relativo. Sigues al chamán a todas partes, aunque se mueve poco. La mayor parte del tiempo está sentado, con los ojos cerrados u observando el paisaje. Y por cortesía, haces lo mismo que él. En una de estas sentadas ves que fija la mirada hacia abajo, en dirección a un río pequeño. Hay dos cocodrilos que se pelean. Desconoces el motivo. Probablemente se estarán disputando alguna presa o marcando territorio que creen de su prioridad. Hay otros animales cerca que, aunque no participan en la pelea, aportan algún que otro aullido. Quién sabe si para animar u opinar, metiendo cizaña en el asunto. La cosa va cambiando de tono y un cocodrilo acorrala al otro sin dejar la escapatoria. Los espectadores se calientan y van entrando en el duelo, incorporando más energía. Se va definiendo el líder, que debilita al acorralado. Le quedan pocas posibilidades. Aún tiene la posibilidad de huir, pero si pudiera, seguro que acabaría con todos y con el griterío. ¿Qué debe sentir ahora? Sigue aguantando. Tiene mucha fuerza. Los otros siguen alrededor y van aumentando de número. Lo tienen muy enfadado. Desde aquí parece la escena de una película de verdad, pero para ellos es una vivencia en primera persona. El acorralado tiene pocas posibilidades, pobre. Quizás haya hasta olvidado por qué está peleando. Se te nubla la vista de tanto fijarte en ellos. Casi ni parpadeas. Empiezas a sentir un pequeño mareo. Y lentamente los animales van tomando forma humana, cambiando sus pieles por ropas y por caras que vas reconociendo. Hasta estás tú. Sí. Tiemblas. Eres el acorralado. Las figuras siguen escenificando una situación en la que se resalta tu condición de víctima. Más o menos lo vas llevando con dignidad, pero es obvio que te sientes incómodo y que sufres. Van apareciendo más personajes, que si en un primer momento parece que pueden serte favorables, pasado un rato simplemente están allí, como uno más dentro del problema. Estas figuras no se expresan con palabras. Siguen con el lenguaje de los animales, lo que hace que la imagen sea muy plástica y reveladora. Es la imagen de tu vida antes de llegar a la selva. Estás en medio de problemas que quieres resolver y no sabes cómo, y con personas que tienen más poder que tú, o eso es lo que tú piensas. Consecuentemente, adoptas un papel secundario, de víctima. Intentas encajar, buscas soluciones, pero al final siempre acabas cediendo el poder a los demás. Revives la situación. ¿Recuerdas que tu vida te parecía lejana? Pues sigue contigo. Desde aquí pareces tan poca cosa. Es curioso. En medio de esta selva, de esta inmensidad y de lo que debería ser una libertad total, te sientes más prisionero que nunca. No importa el entorno, te das cuenta de ello. Pese a la enorme fuerza que tienes dentro, a tu espíritu de justicia, a tu verdad, tu poder es de los demás. Vives en una burbuja.